En el programa de hoy tendremos una entrevista con la presidenta del Comité Pro Bolivia, la señora Rosario Montes. Luego le estaremos presentando los lugares más atractivos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, tendremos nuestro segmento de Comunidad en Acción. Finalmente, les presentaremos un compacto sobre la nueva tendencia en la arquitectura boliviana con los famosos Cholets. Y ahora nos vamos hasta nuestros estudios en Fairfax, Virginia, con nuestra presentadora, Dacni Collazos. Amigos de Medellín Bolivia, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Pensando en Nuestra Comunidad Boliviana, en Estados Unidos y el mundo. Cosario, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Vamos a conversar ahora brevemente acerca de tus objetivos y tu trabajo en el Comité Pro Bolivia. Hemos empezado nuestras actividades ya en enero. Después hemos ido desarrollando todos los eventos que anualmente tenemos. Sabemos que una de las actividades más importantes que realiza el Comité es el Festival Boliviano. Tienes actividades anteriores a ellas, después el Festival Boliviano, posteriores a ellas también. ¿Cómo las enfrentan? ¿Cómo llegan a la ejecución de todas ellas? Bueno, para todo evento tenemos una planificación. Tratamos de reunirnos. Por lo menos nuestras reuniones son, por el momento, cuatro veces al mes, donde planificamos, desarrollamos y los eventos se han ido cumpliendo de acuerdo al calendario de actividades. Hemos estado muy ocupados todo este tiempo y, pues, pero sí, muy contentos porque, pues, ya hemos llegado ya casi al, podemos decir, un 80% de todas nuestras actividades. A lo más que estamos esperando es el esperado Festival Boliviano, que va a ser el 2 de septiembre y el último evento que sería el concurso de Tinkus, ¿no? ¿Con cuántos grupos cuenta el Festival Boliviano? ¿Todos son afiliados a él o no todos? Bueno, en este momento tenemos 19 grupos afiliados al Comité Pro Bolivia y sabemos que, pues, hay otra, arriba de 20 fraternidades no afiliadas al Comité. Nosotros no hacemos ninguna división, más bien nosotros deseamos que estas fraternidades compartan todos los eventos porque, pues, nosotros pensamos de que la unión hace la fuerza y este evento va a ser uno más que unifique la familia boliviana. La integración nos hace fuertes. Durante este festival, ¿tú tienes actividades nuevas o has integrado algo nuevo al festival? También estamos tratando de innovar ciertas tecnologías y tratar de mostrar un poco, tal vez, mayor organización y todo eso depende de toda la gente, de voluntarios que trabajamos para ese día, ¿no? Y también con la cooperación de la comunidad boliviana para mantener el orden. Acerca de los otros eventos, pues, hemos estado trabajando desde comienzos de año y lo que más hemos tratado, quién sabe este año, o sea, ha sido uno de los eventos que hemos podido estrenar, ha sido el Festival de la Morenada, ¿no? El cual hemos visto de que, pues, tiene un lado muy bonito de mostrar mediante un festival una danza y quién sabe el proyecto para el año sea realmente un festival de danzas. Sabemos que este es un trabajo arduo, que se hace de hormiguita día a día. Hemos visto también que los festivales han dejado de ser una competencia más allá de eso, son ahora una competencia para mostrar, para proyectar nuestra cultura, nuestro folclore, y eso es algo que hay que reconocer en tu gestión. ¿Algo que quisieras compartir con nosotros? Especialmente quisiera dirigirme a todas las fraternidades, a las personas que, pues, tienen ese tiempo que le dan. Ustedes saben que estar en este país es, estamos sumergidos al trabajo y la familia y otros quehaceres, pero darle ese tiempo a ir a reunirse con otro grupo de personas, pienso que es también valorable. Gracias a ellos, el Comité Pro Bolivia está presente en sus actividades. Tienen directivas que trabajan con un presupuesto, un cero presupuesto, ¿no? Se les hace difícil conseguir muchas cosas que yo pienso que ellos quisieran tener, entonces, cada quien estamos tratando de, pues, de llevar también la idea de poder ayudar en ese aspecto a las fraternidades, porque el trabajo de ellos realmente es de valor incalculable. Todo el tiempo que dan un agradecimiento a todas esas fraternidades que han estado apoyando estos eventos, tanto en las quermeses, con sus donaciones, con su apoyo a la asistencia de la comunidad, pues, eso ha hecho que nosotros podamos recaudar un monto que en este momento está ayudando a familias íntegras, tanto en Tikipaya como en Tupiza. También hemos estado este tiempo con nuestros jóvenes en Becas Ilumina, que, pues, ellos, de igual manera, al mismo tiempo de estar involucrados en lo que es la cultura boliviana, no dejan de lado el estudio, que eso también es algo que debemos apreciar y valorar, y de qué manera es dándoles lo que podemos, y es así que este año se han dado becas de 10 mil dólares para una persona, que, pues, eso realmente sé que va a ser muy bien, ¿no?, distribuido, y para las otras seis personas, de igual manera, han salido becas de mil dólares y de 500 dólares, que, pues, es una ayuda para los libros, ¿no?, para lo que ellos necesitan. Dos cosas que me gustaría recalcar. Una, que centavo a centavo se hace mucho dinero, con el que se puede hacer muchas cosas, se puede ayudar a mucha gente y se puede lograr convertir sueños en realidad. Y la otra, que muchos de los bailarines y mucho del folclore boliviano no es remunerado. Aquí el bailarín paga para bailar, no le pagan para que muestre nuestra cultura. Y una institución que hace posible esto y que soporta esto también, no solo con su carisma, sino con su apoyo en todos los sentidos, son ustedes, el Comité Pro Bolivia. Muchas gracias, Charito, por estar aquí, como Charito, perdón, como todos cariñosamente te llamamos, Rosario Montes, y por tu participación en nuestro programa Made in Bolivia. Muchas gracias, Dani, y nuevamente saludos a todo el equipo de Made in Bolivia. Esta es tu casa y la de todos los bolivianos. Gracias. Ahora nos vamos a una breve pausa, pero cuando retornemos, estaremos visitando la bella Santa Cruz de la Sierra. En Santa Cruz de la Sierra es ley del cruceño la hospitalidad, tierra fértil, amigable, de una belleza natural digna de conocer. Ahora déjenme compartir con ustedes este compacto. Son lugares más atractivos para ser visitados. ¡Leamos! Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades más grandes y pobladas de Bolivia. Es considerada como un importante centro económico e industrial del país. Cuenta con un clima favorable y una población alegre y amable, que es una de las características del habitante de este departamento, que son llamados popularmente cambas. Santa Cruz debe su desarrollo al trabajo de su gente, abriendo oportunidades para propios y extraños, donde la iniciativa y creatividad no faltan. Aquí se entremezclan lo moderno con lo histórico, al encontrarse los últimos avances incaicos, contrastados con lo moderno de sus edificios y desarrollo urbano. En Santa Cruz existen muchos lugares para el turismo, pero nos referiremos a cinco puntos importantes. El Parque El Arenal, ubicado en pleno centro de la ciudad, donde se pueden apreciar amplios espacios verdes y una laguna con su isla, que trae a colación recuerdos de la antigua Santa Cruz. Las cabañas del río Piraí, que se encuentran a orillas de este magnificente río, un lugar de paseo para los fines de semana, donde se aprecian construcciones rústicas, entremezcladas con la preparación de exquisitos platos de la cocina regional. Aquí se puede degustar un bajadito, una patasca, un locro y la elaboración de horneados para acompañar un té o café de la tarde. El Cambodro, que ofrece un espacio para la realización de múltiples actividades con una capacidad para 30.000 personas. Es aquí donde se realiza el Carnaval Cruceño, que ya ha adquirido una presencia internacional, Carnaval Universitario, el Festival El Aipué, desfiles cívicos y militares y otras actividades propias de la ciudadanía. El Cristo Redentor es una estatua popular que refleja la fe de este pueblo y también un punto que simboliza la esperanza de días mejores. En este punto, se han realizado importantes manifestaciones de fe y es un lugar de referencia histórica sobre el crecimiento de esta ciudad a través de los años. La Catedral Metropolitana, o Basílica Menor de San Lorenzo, ubicada en el centro de la ciudad, donde domina un amplio espacio. Este edificio no sólo representa la profunda fe cristiana y católica de este pueblo, sino es un símbolo de la unidad, ya que sus habitantes fueron los que edificaron con su propio esfuerzo. Así que esto es Santa Cruz de la Sierra, que abre sus brazos fraternales, y les da la bienvenida para que conozcamos mejor nuestra Bolivia, unida por todos esos corazones que laten alrededor de nuestra tricolor. Conozcamos Santa Cruz. Es indudable la importancia de estos lugares que caracterizan a la ciudad. Recuerden visitar Maravillas de la Naturaleza en pleno corazón de Santa Cruz de la Sierra. Una breve pausa, pero al retornar tendremos el segmento de las principales actividades de nuestra comunidad en el área metropolitana de Washington, D.C. Hecho en Bolivia, Medellín Bolivia les agradece por invitarnos a ser parte de su preferencia. Ahora le damos la bienvenida a Lady Cordero, quien a partir de este programa se une a nuestro equipo junto a Paola Jiménez, quienes nos comentarán algunas de las actividades de la comunidad en el área. Adelante, colegas. Gracias, Dagny. Antes de nada, me gustaría agradecer por la oportunidad de ser parte de Made in Bolivia. Bueno, sin más preámbulos, quiero contarles que el pasado 23 de junio se realizó la vigésima primera competencia de caporales que contó con la participación de Alma Boliviana. Caporales San Simón, Virginia, USA. Caporales San Simón, Universitarios, Filial Virginia. Este evento ha sido trabajado con cuatro meses de anticipación. Todas las carteras y las fraternidades afiliadas al Comité Pro Bolivia han hecho un excelente trabajo hasta el momento y se está desempeñando, desenvolviendo de la mejor manera posible que hemos podido ver. De verdad, solo quiero demostrar mi pasión por el baile y para mi fraternidad y toda la gente que está aquí apoyándome. Y todos nosotros estamos aquí después de días y meses de ensayando para demostrar quién somos. Honestly, this is just an amazing experience and I'm really grateful to be here with my brothers, dancing on this stage with them. All those practices, it's paying off, man. It's paying off. It's amazing. Bueno, para mí es una experiencia enorme. Después de 10 años, desde pequeñito, finalmente puedo bailar con estos campeones acá. y para mí todos son familia y son hermanos. Y me encanta estar aquí. Natalie, Angie, Melanie, Odali, Alicia, Cristal. Ok, ¿cómo te sientes en este evento? Siento muy nerviosa, pero muy feliz que estoy aquí con mis chicas. ¿Y qué grupo son? San Simón USA. San Simón USA. Sí. ¿Te sientes ganadora ya? En este momento tenemos mucha energía, pero estamos súper felices de estar aquí para poder representar a nuestro grupo que es San Simón USA. Los queremos mucho y aquí estamos. ¡Ahora! Yo estoy muy orgulloso, muy feliz de poder participar en este evento junto a otros bailarines tan talentosos y espero que nosotros salgamos los resultados que queremos. I feel very honored and privileged and I'm very happy to be here to represent my group, Boliviana. And we'll see what happens. Good luck to everyone. And thank you for having us. Me siento muy orgullosa de representar a mi grupo y también me siento muy feliz bailando en el escenario. Esto es algo que me gusta bastante, entonces me siento muy orgullosa. It's a big event that's representing Bolivia and proving that Caporales es 100% boliviano. It's coming from the youth all around Virginia and we're here to do what we love. We're here to dance and represent our group and especially our country, Bolivia. Creo que en el evento, bueno, lo que hace es que todos los jóvenes aprecien más su cultura, básicamente. Todos trabajan muy duro y fuerte para hacer unas coreografías. Muchos trabajan más de tres meses rompiéndose para darlo todo en el escenario. El evento se desarrolló sin contratiempos y los participantes demostraron destreza en el baile con un derroche único de energía y por lo mismo, la elección del ganador fue difícil. Otorgándose el preciado galardón a la Fraternidad Cultural Caporales San Simón, Virginia, USA. ¡Reiteramos! Ahora le damos paso a nuestra colega, Paola Jiménez, que estuvo cubriendo el evento del primer festival de la morenada en los Estados Unidos. Nos encontramos en el primer festival de la morenada en Estados Unidos, preparado por el Comité Pro Bolivia. Veamos las siguientes imágenes. Este primer festival contó con la participación de las siguientes morenadas. Morenadas Círculo Social, 14 de septiembre. Fraternidad Embajadores del Folclor. Farsa, 15 de septiembre. Morenadas Cocanes. Morenadas Cocanes. Morenadas Cocanes. Morenada, Bolivia, USA Morenada, Transpeco Y la Morenada revelación Focanis, Virginia Nosotros conversamos con algunos de los participantes y esto fue lo que nos dijeron. Creo que va a estar muy maravilloso viendo los bonitos colores de todos los trajes, de todas las fraternidades y ver poder las coreografías y la música que van a usar. Para el primer festival de la Morenada yo quisiera ver los diferentes trajes que tiene cada grupo, viendo la diferente coreografía que tiene cada grupo. Yo creo que este evento ha sido una muy buena idea, siempre hay los concursos de los caporales, de tinkus y creo que ha sido una muy buena idea de tener concurso de Morenada. Y este es un gran examen para la institución porque vamos a tratar de balancear y probablemente para más adelante se lance como una competencia. Buenas tardes, gracias. La danza de la Morenada es una danza original y es muy lindo dar a conocer acá a toda la comunidad boliviana. Gracias. Yo pienso que este es un evento que hacía mucha falta en nuestra comunidad. La Morenada es una danza emblemática del carnaval de Oruro y es un orgullo representar a una organización que esté haciendo este evento. Espero que sea satisfactorio para todos los danzarines y para nuestra comunidad. En primer lugar me siento alegre, contento y muy orgulloso de ser boliviano y representar el folclore de nuestra tierra. Me parece muy genial que hagan también un festival de la Morenada como todos los años siempre hacen solamente tinkus, salay, caporales y creo que ya era hora que hagan un evento como este que es la Morenada, festival de la Morenada. Estoy muy feliz acá, ser parte de este evento para mí es una satisfacción puesto que estamos demostrando nuestra cultura fuera de las fronteras de nuestro país. Esto nos llena de alegría y nos estamos en un momento muy especial porque este es el primer festival de la Morenada acá en los Estados Unidos. Feliz de que haya un evento así, es la primera vez que vamos a participar en algo así. Y gracias por la oportunidad y como pueden observar es el bloque completo que tenemos de los diferentes bloques que compone la Morenada Transpeco. Bueno, realmente yo me siento muy feliz porque a mí me encanta la Morenada y es un orgullo para mí bailar esta danza. Estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy haciendo un festival de la Morenada y que se ha promovido por el Comité Pro Bolivia. Hemos venido al festival y ha estado maravilloso. Siempre recordar Bolivia es importante más la cultura y la hermosa Morenada. Estamos muy felices de haber venido. Gracias. Es un logro pues que era un sueño que desde hace muchos años se tenía, de que tenemos que difundir de la mejor manera nuestro folclor, nuestra cultura folclórica boliviana. Y entonces hemos empezado como parte del Comité Pro Bolivia, hemos empezado con el festival de la Morenada. Posteriormente van a venir festivales de cada danza que existe acá en Bolivia y que están bailando acá en los Estados Unidos. Es un logro que hay una alegría bastante entre el público, se ve entre los fraternos. Y de esta manera termina el primer festival de la Morenada en los Estados Unidos, organizado por el Comité Pro Bolivia. Disfrutamos una noche de color, música y danza. Ahora regresamos al estudio. Gracias Paula. Bueno amigos de Made in Bolivia, esto es todo el material que recopilamos para esta edición. En unos días más tendremos un programa especial sobre la Noche Cultural de la Fraternidad Folclórica Morenada, Bolivia, USA. Antes de retirarme, quiero invitarles a que se comuniquen con nosotros si desean que participemos en sus eventos a la dirección que aparece en pantalla. Soy Deidy Cordero, gracias por su atención y volvemos al estudio contigo, Dagny. Muchas gracias Deidy y Paola por compartir esta información con nosotros. Felicitamos a todos estos danzarines que representan a nuestra cultura muy dignamente. Dicho esto, nos vamos a una nueva pausa. Pero cuando retornemos, les estaremos mostrando una de las novedades arquitectónicas de la Ciudad del Alto en el Departamento de La Paz. Nos complace enormemente la aceptación que ha tenido este programa y les pedimos que nos escriban y visiten nuestra página que aparece en pantalla. A continuación, quiero compartir con ustedes una de las más revolucionarias concepciones arquitectónicas de la Ciudad del Alto, como son los famosos Cholet. Veamos. En una de las ciudades más jóvenes del continente, que se levanta a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la pujante ciudad de El Alto, cuya población mayoritariamente de origen aymara, está reemplazando sus estructuras precarias con estos colosos que priman en colores fuertes mezclados con las cruces del Tunupa o cruces cuadradas. Esta nueva forma de arquitectura ha revolucionado el concepto de construcción originando una nueva estética que aún está en discusión en un mundo donde prevalece el minimalismo y la abstracción. En contraste, los famosos Cholets nos presentan un arte del mejor estilo barroco con mezclas originales provenientes de la cultura tiahuanacota. Su arquitecto y promotor, un joven arquitecto de origen aymara, Freddy Mamani, nos hace un recuento de su trabajo. Soy creador de la arquitectura andina de Bolivia en la ciudad de El Alto. Hasta el momento ya hice más de 60 obras en la ciudad de El Alto, pero si contamos en el interior y exterior del país, hemos construido más de 100 obras. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en la construcción de estas mansiones? Nuestras madres han utilizado las cerámicas hechas con diseños tiahuanacotas, todo eso. Eso me ha inspirado en que nos basemos en lo andino, en lo tiahuanacota, realizar la arquitectura andina. ¿Cómo inserta los elementos económicos y culturales? En la cultura aymara decimos que todo tiene vida. Eso significa que tienen que generar economía, tienen que generar dinero las construcciones o las edificaciones. No pueden ser un elefante blanco donde no genere nada, porque a sus usuarios les gusta ganar dinero. Entonces también sus edificios tienen que ganar dinero. ¿Quiénes son sus clientes y cuál es su motivación que los alienta a este tipo de estructuras? Clientes considero que también son protagonistas de esta nueva tendencia arquitectónica. Los comerciantes, transportistas, pues familias dedicadas a la minería, a la gastronomía. Generalmente son ellos, y gente trabajadora, pujante, digamos, que no tiene un horario de descanso. Los Cholets, como popularmente se les conoce, sin lugar a dudas ha cambiado la dinámica de esta ciudad y ha creado una nueva clase social que no tiene áreas exclusivas, sino que están distribuidas en todas sus zonas económicas de la ciudad de El Alto. Y así es amigos, con estas ideas y contrastes les dejamos hasta nuestro próximo programa. No sin antes agradecerles por su grata compañía a nombre de quienes hacemos posible este programa. Soy María Dac Nicolazos, esto es Made in Bolivia, hecho en Bolivia. Muchas gracias por compartir con nosotros y bendiciones para todos en sus hogares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.